No te lo pierdas, Acura RDX 2015. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, entrada sin llave, tracción con todas las ruedas, asiento de pasajero eléctrico, controles de audio en volante dirección, sistema de navegación, puerta levadiza eléctrica, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, control de estabilidad, volante de dirección tapizado en cuero, bluetooth, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, arranque sin llave, control de velocidad de crucero, espejo retrovisor con sombra automática, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!